Prevención de accidentes La prevención de riesgos consiste en adoptar una serie de acciones para evitar un accidente laboral. Esta planeación se realiza a través de cuatro etapas. Para identificar riesgos es indispensable conocer los agentes o elementos que pueden ser potencialmente dañinos. Para eso, identifica la actividad laboral que se realiza, el número y características de las áreas de trabajo. Realiza un conteo de los colaboradores. Infórmate sobre la estructura organizativa, identificando las funciones y responsabilidades de cada puesto. Reconoce los procesos de producción, prácticas y los procedimientos de organización existentes en relación con la prevención de riesgos. Infórmate de la política, objetivos y metas preventivas que tiene la organización. En la evaluación de los riesgos laborales se busca estimar la magnitud del impacto que pueden causar. Para realizarla, reconoce las dificultades que puedes tener para identificar el riesgo. Determina las áreas de trabajo. Divide las áreas. Marca los factores de riesgo de cada una. Establece los tipos de riesgos que se presentan en Instalaciones, equipos de trabajo, agentes químicos, físicos y biológicos, la organización y orden del trabajo. Personas vulnerables. Describe cada riesgo que hayas identificado. Aplica un cuestionario a tus colaboradores. Esta encuesta la debe realizar el encargado de la seguridad laboral de la empresa y permite estimar daños esperados, averiguar la forma en que se genere el riesgo y profundizar en sus factores. La evaluación de los riesgos se debe realizar cuando Inicie la actividad diaria. Inicie la actividad diaria. Se empleen nuevos equipos o tecnologías. Se modifique el proceso de trabajo. Se detecta alguna anomalía en la salud de algún trabajador que pueda afectar el desarrollo de actividades. Al momento de planificar, Incluye los medios necesarios, ya sean humanos o materiales. Administra los recursos económicos para cumplir los objetivos. Define el plazo de tiempo para la ejecución. Prioriza las actividades preventivas que se deben llevar a cabo en función de los riesgos y el número de trabajadores. Para ejecutar el plan de prevención de riesgos laborales, haz lo siguiente. Instruye a tus colaboradores para aplicar el plan. Determina las acciones a realizar en una emergencia y los procedimientos para llevar la información a los colaboradores y líderes de área. Vigila que se apliquen las medidas de prevención. Registra los resultados de las medidas preventivas. Tome en cuenta las siguientes acciones para aumentar la seguridad laboral en la organización. Coloca en un lugar visible los manuales de seguridad de la organización. Estos deben contener números telefónicos de emergencia en caso de algún incidente. Consulta las normas oficiales de seguridad de tu país, también otras guías y manuales que puedas aplicar a tu organización. Encuentra y resuelve los problemas desde su origen. Por ejemplo, en un pasillo hay un cable en el suelo y puede provocar un accidente. Colocar señalamientos de precaución o pintar el cable puede reducir el riesgo. Sin embargo, para eliminar el problema desde su origen debes buscar otra trayectoria para que el cable no atraviese por el pasillo. Verifica periódicamente cada zona y procedimiento de la empresa para mantener un entorno seguro de trabajo. Gracias por ver el video.